Visto Bueno Radio, el programa donde se conjugan experiencia y juventud periodística en el análisis político. Bienvenidos, le invitamos a dar el Visto Bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa de Visto Bueno Radio, la número 183, hoy lunes 21 de enero del 2013. En esta ocasión le doy la bienvenida, ingeniero Luis Caín, buenas noches. Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias. Lic. Juan Manuel Sepúlveda, buenas noches. Buenas noches, Carmen, buenas noches al auditorio. Y Benigno Cerdeira, Benigno, buenas noches. Buenas noches a todos aquí y a los que nos escuchan, Carmen. Muchas gracias. Recuerden nuestras líneas de contacto, 107-0523, 107-0526, nuestra página de internet, www.elvistobueno.com. Si usted tiene algún comentario que hacernos, ocupe nuestras líneas de contacto o bien nuestro correo electrónico, vistobueno.radio, arroba gmail.com. Y bueno, pues el fin de semana y el principio de esta ha sido de noticias a cada minuto. Hoy con el evento que hizo el presidente en Chiapas, ha causado gran revuelo. Bueno, una, porque están pensando en que se caigan sus enemigos, sus adversarios, perdón. Están pensando en que no va a ser cierto y que va a ser una demagogia. Y sus fervientes enamorados, pues dicen que es un programa que llegó para quedarse y que va a ser realmente atacado para bajarle el nivel al hambre. ¿Usted qué opina, señor licenciado? Pues mire, yo creo que desafortunadamente al señor presidente se le han juntado algunas noticias poco favorables. O sea, ya ve que salieron, por ejemplo, con el dato de que por primera vez iba el presidente al Senado y estaba con ellos y vino el desmentido donde Zedillo había hecho lo mismo. O sea, hay varias notas que ponen en brete la realidad o la autenticidad de muchas de las acciones. La crítica contra la ley de víctimas está reciendo de manera muy, muy grave. Se habla de que, bueno, la manera de poder fondear la aplicación de esa ley es casi, casi... Las declaraciones patrimoniales de los secretarios también traen... Sí, fue demoledor también. Entonces, ya ahorita viene este programa que también ciertamente poco se ha divulgado de manera exacta el cómo, el por qué, el de dónde. Claro, pero es que fue hoy. Yo creo que es un programa que sí llegó para quedarse. Vaya, por lo que yo entiendo está basado en oportunidades. Por supuesto. O sea, que por ahí va ese asunto. Pero hay cuestiones muy, muy interesantes cuando hablan de conseguir la participación ciudadana para sumarse a esto, que habría que ver cuál es la mecánica. O sea, que puede ser muy favorable. O sea, sería un verdadero éxito que lograran... Lograr a la ciudad civil en este tipo de acciones. Yo creo que sería un paso gigantesco. Pero sí se requeriría más información, pues, para que la gente sepa, incluso los que quieran participar y demás. O sea, no, tienen que participar todo el mundo, por si no, no salen. ¿Es la entrada a los tres niveles de gobierno? No sé, ni cuando menos. Ajá. Pero además la ciudadanía. Sí. Y también las empresas. Las empresas. El público, privado, la ciudadanía en general, los tres niveles de gobierno. Y es un programa que está destinado a 7.4 millones de habitantes que están en extrema pobreza. ¿7.4 millones de familias o de personas? No, mexicanos. O sea, persona a persona. Y entonces, bueno, pues, se está manejando que todos los programas... Incluso también hizo referencia a que los programas que han dado mucho éxito en algún estado se van a tener que concentrar a nivel federal para ver de qué forma se pueden planear a nivel nacional y que también, bueno, se pueda llevar más apoyo. Lo que sí resaltó mucho es de que no quiere caer en un gobierno asistencialista en el que la gente, bueno, pues, nada más se tire la mano y pida algún beneficio. Pero fíjate, Carmen, que yo digo que cuando los gobiernos no atienden a toda la población por dinero, por mil cosas que puedan suceder, el problema está en, entonces, que hay que dar subsidios y hay que darles este tipo de... De programas. De programas, ¿no? Sin embargo, acostumbran a recibir y se vuelven gobiernos paternalistas y programas asistencialistas, ¿no? Él decía también que en algún momento lo que buscan su gobierno es que a la larga se pueda fortalecer el ingreso de las familias a las que se les va a dar este apoyo. Pero, bueno, va a tenerse que desarrollar determinadas acciones, determinados programas en los que también se van a ver, no nada más a expensas de lo que le den el gobierno, sino lo que ellos puedan hacer como familia con programas que estén implementando. Bueno, pues vamos a mandar un saludo a Gerardo Rodríguez, que está enfermo y nos está escuchando, y a su hija y a su esposa. Claro que sí, a Monse. Bueno, y ahora también con el programa del hambre, no voy a decir que tenga problema de eso, ¿no? A ver, Benny, tú platícanos qué, tu opinión. Buenas noches, me llamó la atención, entiendo que más que un programa es una estrategia, mencionó algunas características importantes, llama la atención, habla de orientar o focalizar en 400 municipios, los 400 municipios mexicanos, más de los 2.600 municipios. Entonces, eso habla de una georreferenciación. Eso yo creo que es un buen paso, y me imagino que no nada más es por localidad, sino un análisis a fondo de las personas. Creo que como en el Distrito Federal, y pasó con el padrón de oportunidades, vemos gente que recibía apoyos que quizás no calificaba para esos apoyos. En el DF recordamos una tarjeta de Andrés Manuel López Obrador con beneficios sociales, que lo mismo lo recibía una persona que ganaba un salario mínimo, que una viuda en las Lomas, que estaba bien. Entonces, creo que es importante eso. Sí tenemos que apoyar a los que menos tienen, pero bien focalizado. Y me parece interesante lo que habló de que fuera algo intersectorial, no un eje transversal donde digamos, bueno, no nada más tiene que ver con comida, con alimento, tiene que ver con llevar servicios. Entonces, necesitamos el agua potable, generar empleo a través de cadenas productivas. Suena algo integral. Un reto sin duda, y un reto que seguramente no se termina en estos seis años. Es importante que esto se tome con una política de Estado, y pensemos en una generación. Los estadistas dicen que una generación abarca más o menos 15 años. Yo creo que de verdad, si agarramos este rumbo, sí puede ser un parteaguas en el país. La cuestión alimentaria debe ser una política de Estado. Mientras no sea política de Estado, se dan bandazos, y a veces sí, y a veces no. Creo que, bueno, en esto, mencionaban hoy en la mañana, cuando se presentó, que son cinco ejes estratégicos de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y son, en cuestión de ingresos, la generación de empleos, para que las personas con escasos recursos puedan recibir una remuneración mensual, aunado a la Seguridad Social Universal, y la entrega de apoyos del programa Oportunidades, lo que ustedes decían. Aumento de la oferta de alimentos, esto es la distribución de comida y venta de alimentos a las familias más pobres, a precios mucho, muy menores. Acceso a los alimentos, inclusión productiva, y movilización y contraloría social. Bueno, la Cruzada no cuenta con recursos distintos de los destinados a los programas sociales ya existentes. ¿Qué va a pasar con el dinero y el presupuesto que manejaban los gobiernos de los Estados, ahora que pienso que no se los van a dar? Bueno, aquí el problema es que los temas son muchos, son muy amplios, muy profundos, que ya se han trabajado mucho y se han pervertido mucho en el país. Sí. Porque esto de dar alimentos, de dar apoyos y demás, siempre termina en ser votín político. O sea, yo estoy de acuerdo con usted, don Luis, cuando plantea de que en condiciones de hambre, de extrema condición que estamos padeciendo en el país, bueno, pues no podemos detenernos mucho en las acciones, hay que empezar a actuar. Hay que ser más alarmantes, ¿eh? Pero sí definitivamente cuidar de que esto no anule la capacidad de progreso. O sea, que se entienda como una acción que tiende a sacar, a mover a las personas de ahí, no dejarlas ahí. Sí, porque aquí tenemos regiones en el Estado en donde los apoyos de manera indiscriminada y paternalistas han acabado con muchas cosas. Yo creo que hay municipios que deben estar dentro de los 400, me imagino, ¿no? Sí, porque se basaron en las cifras de la Cineval y del Inegio. En base a estas estadísticas fue que determinaron los 400 municipios más vulnerables. A la hora que mencionaron a los estados, no ponen a Hidalgo, pero me imagino que dentro de los 400 pueblos, municipios, perdón, esté incluido algunos municipios de Hidalgo donde la pobreza es extrema, ¿eh? Sí, y bueno, la cruzada tiene cuatro vertientes, queda lo que comentamos en un rato, lo podemos escuchar en voz del presidente de la República. Una es la convocatoria nacional para que se unan a la estrategia, la iniciativa privada, lo que hablamos al principio. Las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos locales. La segunda es la donación en especie y apoyo de bancos de alimentos, que para esto influyó a la... Es importante, sí. Porque se desperdicia muchísimo alimento en estos lugares, ¿no? Fondo de Trabajo Solidario y Asociación Civil. Y por último, la creación de un comité de expertos que diseñen estrategias contra el hambre y la desnutrición, que es generar un programa específico con especialistas para saber las características de los niños desnutridos, qué alimentación se les puede dar para poder ir elevando ese nivel de alimentación que requieren y, bueno, poder ir sacando justamente a estas familias vulnerables. Pues hay que aplaudir esas estrategias que está haciendo el presidente. Bueno, no el presidente, todo el equipo, por una razón, nos tenemos que sumar todos. No hay de que el gobierno por un lado, los tres niveles, ¿no? Y la iniciativa de llegar también tiene que jugar un papel importante en esto, ¿no? Bueno, también es importante, volvemos a la idiosincrasia. Creo que es importantísimo, pero también trabajar en la mentalidad. No podemos esperar tener una persona diez años que ve garantizado el alimento y se conforme, como pasa de repente. Necesitamos tener ese compromiso de esas personas que estamos apoyando, también involucrarlas en un entorno productivo, donde crezcan como seres humanos, pero también aportando en la población económicamente activa. Si no terminamos precisamente en asistencialismo y hasta en clientelismo electoral, si no trabajamos un poco en la idiosincrasia para el mediano y largo plazo, creo que también estaríamos faltando ahí un poquito al éxito, ¿no? Pero mientras no se tenga esa autosuficiencia, yo creo que es elemental que en el gobierno esté... Paralelamente. En ese tipo de... Pero con esa orientación. Pensando a lo que viene, claro. No para mantenerte ahí, que se plantee como una ley, como una cuestión ya normativa. Nada de que... Una política de Estado. ...te lo doy. Exacto. Si no te portas bien, te lo quito. Si me das tu credencial de elector. Claro que sí. Y temas también como la participación ciudadana, bueno, hay una enorme desconfianza, porque hay muchísimos bancos de alimentos que están funcionando, pero manejados por la sociedad civil, y que, bueno, a la hora de integrarlos en este programa, pues digo, tendrá que haber una serie de acciones para poder engarsar esto, porque hay desconfianza mutua en ambos lados. Y que es difícil el reto de evitar que se politice y se vuelvan un instrumento de renta electoral, nada más. Claro, claro. Ese es el reto. Es como el reto que tiene don Alejandro Wong en su casa, sentado, acostado, con su sombrerito. Terminando su telenovela. Terminando su telenovela, porque siente mucho frío, ¿no? Un saludo a don Alejandro Wong, propietario de esta H, la difusora. Tenemos el audio del presidente Enrique Pérez. ¿De una vez? ¿Nos da tiempo de escucharlo? Sí, nos da tiempo, lo escuchamos. Y luego entramos a discutir. La organización es un derecho humano, reconocido universalmente y establecido en nuestra Constitución en su artículo cuarto. Sin embargo, es un derecho que no se ha materializado plenamente entre todos los mexicanos. Justamente, eso es lo que queremos cambiar. De eso se trata la Cruzada Nacional contra el Hambre. De mover a todo el gobierno, a todos los órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. De mover todos los programas que los gobiernos tienen. De mover sus presupuestos para atender a los mexicanos con mayor necesidad. Esta Cruzada, y hay que decirlo de manera subrayada, no es una medida asistencialista. No se trata solo de repartir alimentos entre quienes carecen de él. Es una estrategia integral de inclusión y bienestar social. ¿Cuáles van a ser las principales características de esta Cruzada? Yo diría que son cuatro fundamentalmente. Primera, esta Cruzada tiene una orientación focalizada. Segunda, corresponsabilidad de todas las dependencias y gobiernos locales. Tercera, es una estrategia social que fortalece las capacidades productivas de las zonas de mayor maquinación y pobreza. Y cuarta, involucra la energía comunitaria y social de todos los mexicanos. Bueno, pues ahí está. Ya el... Parte del mensaje que dirigió el día de hoy el presidente Enrique Peña Nieto. Y vaya convocatoria que tuvieron. Estuvieron los integrantes de la CONAGO. Estuvieron gobernadores de diferentes estados. Excepto estuvo Guerrero Ángel Aguirre y Emilio González. Yo creo que ya es tiempo de que la CONAGO haga, ¿no? Aparentemente, va a tomar también cartas en este asunto, ¿no? Porque están los gobernadores y los gobernadores son los que manejan la política de este país. Son los que tienen el contacto, si no tan directo como los presidentes municipales, pero son los que conocen la problemática de cada este. No, si en lugar de los presidentes municipales son los que tienen el contacto. Cofren más, ¿no? Ah, pues aquí tenemos un expresidente municipal. Está aquí que no salgo de las alcaldías, ¿no? Pues bueno, el tiempo pasa, las circunstancias son diferentes. A nosotros nos tocó todavía una condición económicamente más viable y demás. El problema es que se ha generado una corrupción brutal en los municipios. Alcalde que se va, alcalde que se lleva hasta todo lo habido y por haber, comprometen la nómina. Entonces, han ido cayendo en un empobrecimiento. Falta de voluntad política también de los ayuntamientos para recaudar lo que deben de recaudar. O sea, no quieren cobrar predial porque es antipopular y entonces nadie le entra. Sí, pero el predial es algo directo para los municipios. Y actualmente, a nivel nacional, la crisis, bueno, hay unos que están ya en estado agónico, o sea, en quiebra, pero la mayoría de los municipios del Estado y del país están con graves problemas económicos. es que todo va en un círculo, es decir, cobrar más predial para que mejor bienes vayan. ¿Por qué no vamos al corte y regresamos? Sí, regresamos con más. Son las 8 de la noche con 18 minutos. Recuerde, nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Regresamos. No se desconecte de Pisto Bueno Radio. Pisto Bueno Radio. Qué bueno que sigue con nosotros. Son las 8 de la noche con 20 minutos. Bueno, a ver, Benny, ¿tú qué ves con la asamblea? Tú que eres joven prisa. Ah, bueno, interesante. Ya viene la asamblea. Una cosa es el consejo que acaba de pasar aquí en el Estado y otra cosa es la asamblea que a lo mejor tiene repercusiones para eso. ¿Qué chismes hubo aquí en el consejo? ¿Qué hubo? Bueno, pero primero creo que el Isidio Sepúlveda quería hacer un comentario, ¿no? Antes con respecto a la cruzada contra el hambre o ya no. No, no digo, si quieren ya no. No, ya comió. Ya terminamos. Para agotar los tres temas del programa, ¿no? Bueno, ¿chismes por acá? Yo no sé qué chismes hubo. No chismes, no chismes como chismes. Pero los entretenores del consejo, ¿qué? Bueno, mira. ¿Cuánta gente vino? Interesante, fíjate, lo de la comida de la unidad. Yo no recuerdo haber visto fuera de campaña una reunión de PRIistas de esa forma. eran cerca de ocho mil personas de todos los municipios. Vino el presidente nacional del PRI, estaba el primer PRIista de la entidad, Francisco Olvera, Ricardo Crespo, PRIistas distinguidos de toda la entidad, ¿no? Pero, bueno, fue una gran cantidad de gente la que se vio. Buena convocatoria. Sí, y discursos interesantes. Yo creo que los mensajes son muy claros. Fue por aquí, por un salón de eventos en Pachuca, pero un jardín muy grande, de cerca de ocho mil personas. Interesantes los mensajes. Yo creo que es decir, no adelanten los tiempos, ¿no? ¿Por qué no te invitaron? Era porque no me he afiliado al PRI. Solo que por eso. Ah, eso sí, es noticia. Seguramente, ¿no? ¿Por qué no? Pero sí supe que hubo muchísima gente, muchísima. Sí, sí, sí. La convocatoria estuvo muy buena. Bueno, y ahora vamos a platicar. ¿Qué pretendieron? ¿Cómo va a ser dar a conocer? Bueno, ahí se determinó precisamente que va a ser mediante convención de delegados, es decir, dentro del partido se van a elegir. Es un proceso inédito, licenciado. A ver, pero para nuestro auditorio vamos a buscar en qué consiste. Simple y sencillamente al interior del partido, bueno, es donde se va a decir quienes consideren que cumplen los requisitos y obviamente previa inscripción a una convocatoria. La gente que está dentro del partido es la que va a decidir realmente. Nombran a sus delegados para que a su vez los apoyen. A su vez sean los que... Exacto. Un poquito la democracia norteamericana. Más o menos. Como un voto electoral. Más o menos. Es equiparable en el sentido. Carmen, a ver, platícame ¿por qué no fuiste? No, pues no, no fui requerida. Pero sí, sí estuve... ¿Pero sí estuviste pendiente? A ver, platícame. Sí, sí estuve checando y sí lo que sorprendió y lo que muchos decían era de que se había logrado tener un buen nivel de convocatoria que los PRIistas, bueno, pues habían logrado echar mano de toda su gente para poder hacerse presente y bueno, elegir entre todos los métodos que se van a seguir a cabo. A fin de cuentas, no va a ser entre todos, va a ser entre un grupo, que van a determinar el qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, pero que en febrero, más o menos, ya deben de salir los nombres de los candidatos para poderse, este, en julio, enfrentar, el 7 de julio al proceso electoral que vamos a vivir aquí en el Estado, ¿no? Entonces, bueno, no nada más fue el PRI, el PAN también estuvo por otros lados haciendo su trabajo y bueno, también se espera el del PRD. ¿Cómo van a los partidos de lo que ustedes se hayan oído? Pues bueno, difícil para el PRI, pues bueno, difícil al interior mismo el partido, administrar la victoria también tiene su chiste, no es tan sencillo, y lógicamente, bueno, recién terminada una campaña, hay muchísimos, digo, a lo mejor no tantos, pero todavía hay, a los que todavía no les han hecho justicia, no les han retribuido su trabajo en campaña, y bueno, siempre tienen una actitud un tanto más crítica, normalmente, hay muchos, muchas gentes por ahí. ¿Ese es el voto anti-PRI? No, vaya, yo creo que, vaya, hay una serie de población flotante, aquella que estaba en el PAN, esa que ya se les perdió, ahora ya debe estar acá, y que no la encuentran, por cierto, no, que la van a encontrar, o sea, ya estando derrotados, y eso, volaron todos, son los militantes que van de un lado a otro, los golondrinos, los golondrinos, los golondrinos, pero el tema, el PRI tiene temas internos bastante importantes, o sea, hay grupos, ya se nota cierta pugna entre los diferentes grupos, ya se quejan en diferentes medios, en este sentido, y luego hay cuestiones en donde no va a ser fácil caminar, Peña Nieto trae dos propuestas que tienen su grado de complicación, lo de Pemex, la privatización de Pemex, lo de la, el IVA, en alimentos y medicamentos generalizado, y esto, este va, la cárcel para adentro, 18 asambleas, causó división en el partido, pero finalmente estaba aprobado, y luego dijimos que siempre no, no, pero si, andábamos prohibido, vaya, se acordó que no era, porque era la época en que Roberto Madorosa quería ser presidente, y Fox estaba empecinado en que el, reglamentar y abrir perfectamente bien a que se pudiera poner el IVA a los alimentos y a las medicinas, y el PRI dijo no. fue una bandera muy, muy, de manera muy vigorosa la defendió el PRI, y entonces ahora, bueno, si se están, si Peña Nieto ha adquirido compromisos públicos que tienen que ver con la inversión privada en Pemex y demás, que yo creo que no ha sido lo suficientemente consensada, y ahora, que hay tantos en espera de espacios y demás, se corre el riesgo de que sí pueda generar discusiones agrias, fuertes, sí, fuertes, sin duda, no va a ser una, no va a ser una, una jornada tan tranquila. La inversión, la inversión en Pemex, la inversión privada en Pemex, obviamente, al, adentro del PRI no es, no es simbolista, y sin embargo, la reforma energética requiere de que el PRI abra. Vaya, aquí el problema, más que nada, es el cómo, porque, bueno, yo creo que es evidente que una participación civilizada, regulada, y demás, no tendría mayor problema, pero es lo que nos da, nos da por regalarle a los compadres, venderles barato las cosas, y entonces, es en donde se desvirtúa lo que realmente, este, de origen es válido. Digo, yo no veo mayor problema el que en Pemex participe en iniciativa privada. Me preocupa que vaya a estar Televisa también ahora en Pemex, o sea, porque, digo, ya ves que le regalamos casinos, y uno, de tener un cariño bárbaro. Televisa no, pero como empresarios, sí, los escárragas. Pero ya que sean otros, no tantito, porque, juegan a todos, compran aviones, compran lo que sea. Pero vaya, es el círculo vicioso, pues no hay más que tener todo. Pero sí, ¿qué opinas? Claro, hoy, bueno, de hecho, decir que Pemex está en manos de los mexicanos creo que no es tal cual. Los pasivos de Pemex ya lo rebasan por mucho, y realmente muchos están en manos de compañías extranjeras. Entonces, yo creo que sí es vital en esta Convención Nacional del PRI esa reorientación que se pueda dar a los documentos, porque hablamos de la política energética del país, pero estoy de acuerdo con el licenciado el cómo es muy importante, porque, bueno, no se trata nada más de dejamos que entre la iniciativa privada y ya, pues de alguna manera ya está interactuando, sino hasta dónde son los límites, cuáles son las reglas del juego. Hoy vemos, inclusive, Slim ya también está en el negocio a través de la empresa o Pemex que construye que construye plataformas y al fin y al cabo yo no sería tan optimista en los nombres. Al fin y al cabo lo que a mí me preocupa más son las reglas del juego. Cómo garantizar, hacer que esta empresa motor del país sea más eficiente, realmente más eficiente, eso sí, sin perder, obviamente, la soberanía, bien entendida, lo que representa para todos los mexicanos. Pero es un hecho, y creo que ya no tenemos mucho hacia dónde ir. Ahora, ahí también, perdón, pero ahí también hay que partir de una base. Nuestra economía ha dependido del petróleo, así es, básicamente. Entonces, bueno, muy bien, hay que ver cómo vamos. En el momento que se va a privatizar, en ese momento tendrá que ser una empresa mucho más eficiente y mucho más rentable para los inversores. Y entonces, bueno, ya no lo van a poder sangrar fiscalmente como se está sangrando ahora. Pero por supuesto que no se podría. Habría que, o sea, yo quiero ver cuál es la mecánica para sustituir esto. Le digo, yo soy un poquito, bueno, algunos millones de mexicanos somos un poquito escépticos a esto cuando vemos cómo se operan todo. O sea, acabamos de enterarnos de los panamericanos. Y aparece la lista de la orgía que cometieron ahí repartiéndole a los cuates las reglas, las redes y porterías. Las construía una empresa que hacía corcholatas, personas físicas, recibían concesiones que solamente podían, o sea, tenían que ser empresas dedicadas a ese ramo. Yo creo que se debe acabar. La de la luz, bueno, y le rascamos a cualquier obra y sale lo mismo. Entonces, esa es la preocupación de que vaya a hacer este el pretexto para repartirla entre los cuates. Son las ocho de la noche con treinta minutos. Vamos a hacer una pausa, identificamos la estación y regresamos con más. Hacemos una pausa y regresamos. bien.